A veces en la Iglesia tenemos la tentación de ponernos medallas. O cuando las cosas no salen como esperábamos, o cuando Dios no actúa como nosotros pensamos que debiera hacerlo, de recriminarle. Sobre todo si nosotros pensamos que hemos hecho muchas cosas por Él. Si llevamos cuentas de todo lo que hemos hecho nosotros por los demás, de todo lo que hemos hecho nosotros por anunciar el Evangelio, de si las veces que he servido, de lo que he limpiado en la parroquia, de las catequesis que he dado, de todo lo que he hecho gratuitamente en la Iglesia, etc. Entonces el Señor hoy nos pone esta parábola breve recordándonos de alguna manera que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Que todo lo de bueno que podemos hacer por los demás, en cualquier ámbito de la vida, no es más que una respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Que toda nuestra vida, todo, 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 hasta la entrega de nuestra propia vida por el Señor, no es más que una respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Tendrías que estar agradecidos al Criado porque ha hecho lo mandado? Sería injusto si habiendo recibido de Dios la vida eterna por el bautismo, si habiendo recibido su palabra, si habiendo recibido la misericordia de Dios en la confesión, en el perdón de nuestros pecados, si habiendo recibido tantos dones, tantos regalos a través de la Iglesia, habiendo tenido el privilegio de nacer en una sociedad cristiana, donde teníamos una parroquia en el barrio, donde está el sagrario y podemos ir a rezar todos los días, donde todos los días podemos celebrar la Eucaristía y comulgar, donde se nos ha enseñado a rezar en nuestras familias, en nuestra cultura, etc. si nos lo guardáramos para nosotros, si cada talento, cada don que hemos recibido no lo pusiéramos al servicio de los demás y al servicio del anuncio del Evangelio. Yo te invito en esta tarde a que pienses cómo te estás situando delante del Señor respecto a tu misión como cristiano, tu misión como bautizado, tu misión como testigo del Evangelio de Jesucristo, como testigo de Jesucristo resucitado en medio del mundo. Pienso que cada cosa que hago por los demás es un mérito que tengo, o al revés, me doy cuenta de que cada cosa que no hago por la evangelización, que no hago por extender el reino de Dios, realmente es algo que me estoy guardando egoístamente y no lo estoy devolviendo a Cristo. Hay una canción muy bonita de las hermanas de Jesucristo, lo he dicho ya alguna vez, que se titula La Iglesia. Yo empiezo diciendo, la Iglesia es mi madre porque me ha dado la vida, es mi madre porque hoy mismo me está dando a Cristo, la Iglesia es mi madre porque todo lo recibo de ella, es mi madre porque es la que nos hace cristianos, yo crezco en la Iglesia, me engendra la Iglesia, me nutro la Iglesia, puedo ser yo en la Iglesia, nunca estoy solo en la Iglesia. Y en la segunda estroza dice una frase que me parece sublime y que me gustaría compartir a la luz del Evangelio de hoy. Lo que doy en la Iglesia no es más que una ínfima restitución sacada por entero del tesoro que ella me ha entregado, Cristo. Lo que doy en la Iglesia no es más que una ínfima restitución sacada por entero del tesoro que ella me ha entregado, Cristo. Todo lo que puedo hacer en la Iglesia no es más que una respuesta al amor que he recibido. Por tanto, si la misión te carga, si tu corazón no tiene deseo de anunciar el Evangelio, si el bien que haces por los demás o el amor que pones en las obras te resulta frustrante, cargante, te tristece, te bloquea, te agota, si piensas que todos tendrían que ir aplaudiéndote por el bien que has hecho o poniéndote una alfombra roja cuando llegas a la parroquia o a tu casa o reconociéndote constantemente todo lo bueno que haces por los demás, seguramente es que falta algo muy importante en tu experiencia de fe. Y es lo que he dicho al principio de la homilía, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Por qué a veces todo nos carga? ¿Por qué tenemos tantas rencillas dentro de la propia parroquia, tantos enfrentamientos, tantas tensiones de cómo se tienen que hacer las cosas a veces, a veces por tonterías? ¿Por qué nos cuesta encontrar a inicio de curso cada año catequistas de comunión, catequistas de confirmación, voluntarios para caritas? ¿Por qué nos cuesta? Pues yo pienso que la cosa es muy sencilla. Y es porque a nivel de fe, pues todavía vamos en pañales. Todavía no hemos descubierto lo que dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Todavía no hemos descubierto que se nos ha entregado un tesoro inmenso, incalculable. Los santos, cuando se han encontrado con Cristo y Cristo ha cambiado toda su vida, no han tenido ningún problema en dejarlo todo para seguir a Cristo. Porque dedicar la vida al anuncio del Evangelio significa hipotecar tu vida entera. Mientras no hemos descubierto este tesoro escondido en el campo, pues no hipotecamos nuestra vida entera, damos de lo que nos sobra. Pero todavía no hemos vivido lo de la viuda, y que San Lucas también oiremos más adelante. Creo que dentro de poco en el Evangelio, esta mujer ha echado más que todos los demás, porque los demás han echado lo que les sobraba. Esta, en cambio, que pasa necesidad, ha echado lo que necesitaba para vivir. Y pienso muchas veces en los misioneros que se fueron a la India, a China, como San Francisco, Javier, o a las Américas, como tantos que no conocemos el nombre, algunos sí. Tantos religiosos, sacerdotes, consagradas, pero pienso también hoy en día en tantos misioneros, consagrados y no consagrados. Incluso en algunas realidades de la Iglesia, familias enteras con sus hijos, que se van a otros países, dejan trabajo, venden la casa, dejan las relaciones familiares, la seguridad laboral, para anunciar el Evangelio. Y todavía el Señor les dice, ¿acaso tenemos que estar agradecidos a vosotros por haber hecho lo mandado? Cuando hayáis hecho todo esto, que se os ha mandado decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer, es que era mi misión. Era mi misión. Muchas veces las madres, cuando un hijo o un nieto os da las gracias, eso pasa sobre todo con las madres, también con los padres. Dice, gracias, no tienes por qué dármelas. Porque como madre, ¿qué quieres que haga? Quererte, hacer todo lo posible para que tú estés bien, para que estés mejor, te daré mi vida entera. ¿Gracias de qué? Solemos decir eso, gracias, no hay de qué, o de nada. Porque lo propio de una madre y de un padre es dar la vida por sus hijos, pues lo propio de un cristiano es dar la vida por Cristo, y dar la vida entera por el anuncio del Evangelio. Pero mirad, me gustaría terminar esta humildad con un detalle. Dice Jesús que el Señor es el que le dice al criado, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Y ahí resulta que nuestro Señor ha querido significar esto en la última cena. Lo que hace el Señor contigo, que eres su siervo, es alterar el orden, cambiar la lógica humana, la lógica propia de señores y siervos. Y en cada Eucaristía, vuelve a ponerse a tus pies, y es Él el que te hace a ti sentarte, cuando vuelves de la jornada, en la misa de cada tarde, te dice enseguida, ven y ponte a la mesa, descansa, yo te preparo de cenar, me ciño, lavo tus pies, te acojo con misericordia, te instruyo, te hablo, consuelo tu corazón, y te alimento con mi propio cuerpo y mi propia sangre, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Me resulta que Jesús, aunque nos enseña, o sea, nos enseña, perdonad, ayer lo decía en la homilia, Jesús no nos manda nada que no haga Él primero con nosotros. Y Él puede decirnos, haced esto, somos unos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no os lo digo como un tirano, os lo digo como quien siendo Señor se ha hecho siervo, como quien siendo Dios se ha hecho pobre, como quien siendo el Eterno se ha hecho mortal y ha entregado su vida haciendo un servicio que es la salvación de la humanidad entera. Porque correríamos el peligro también de hacernos los héroes, diciendo, no, no, yo voy a servir, voy a decir que soy un inútil, voy a despreciarme, no, 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 lo único que tienes que hacer es imitar a Cristo. Dice San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y dice en la casa a los filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual siendo Dios no retuvo su dignidad, al contrario se despojó de su rango pasando por uno de tantos, actuando como un hombre cualquiera, haciéndose obediente hasta la cruz. Y por eso Dios lo exaltó. Pidamos al Señor también dos cosas, os invito a que pidáis en esta tarde, tres cosas. Primero, que toda nuestra vida sea una respuesta a este amor primero de Dios. Y si no lo hemos vivido todavía, Señor, que pueda vivir y descubrir que el origen, que la fuente de mi vida, de mi amor, de mi servicio, de todo el bien que pueda hacer, está en ti. Segundo, que si nuestro corazón está tibio o permanece impasible ante el sufrimiento, ante la increencia, ante... Señor, dame el celo por anunciar el Evangelio. Enciende mi corazón en deseos de que todos te conozcan, de que todos se salven. Y lo tercero, Señor, si en algún momento me creo algo o alguien, dame un corazón manso y humilde como el tuyo, que pueda repetir y creer de verdad. Soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Porque además la paga te la han dado antes de que hicieras tu trabajo. Así que, estatua pagata. Que así sea. Que así sea.